¡Guau! ¡Buen día! ¡Hola! ¡Lo siento! ¡Quiero comer! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Quiero una tostada! ¡Un huevo! ¡Tostada! ¡Ok! ¡Un agua! ¡Por favor! ¡Ok! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Lindo lugar! ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Qué necesitan? ¡Necesitamos el desayuno! ¡Ok! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Huevo! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ya! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola, Francisco! ¿Cómo estás hoy? ¡Oh! Estoy bien. ¡No sé cómo hacer huevos revueltos! ¡Huevos revueltos! Necesitas huevos y leche. ¡Ok! ¡Adiós! ¡Cucú! ¡No! ¿Dónde están los huevos? ¡Hola! ¿No puedo conseguir huevos? ¡Necesitas una gallina! ¡Gallina! ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Necesitas encontrar una gallina y huevos! ¡Gallina! 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 ¡Cucú! ¡Ok! ¡Huevos! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Shh! ¡No! ¡Francesco! ¿Dónde voy a conseguir? ¡Necesitas una vaca! ¡Ash! ¡Vaca! ¡Ya sé! ¡Damos una vaca y leche! ¡Ok! ¡Vaca! ¡Vaca! ¡No! 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 ¡No ¡Gracias! ¡Oh, guau! ¡Uno más, por favor! ¡Necesitamos más huevos! ¡Oh, gracias! ¡Oh, guau! ¡Tienes un excelente chef! ¡Sí! ¡Oh, tengo tanta hambre! ¿Tienes unos huevos revueltos gigantes? ¡Un momento! ¡Huevos! ¿Huevos revueltos gigantes? ¡Ok! ¡Guau! ¡Es sorprendente! ¡La cuenta! ¡Por favor! ¡Tu cuenta! ¡Oh! ¿Por qué es tan caro? ¡Huevos grandes! ¡Cuentas grandes! ¡Huevos grandes! ¡Huevos grandes! ¡Huevos grandes! ¡Huevos grandes! ¡Nos vemos!